Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 29 de abril. Hoy reseñamos la vida de Santa Catalina de Siena. Virgen y doctora de la iglesia. Catalina nació en el año 1347. Era la menor del prolífico hogar de Diego Benincasa. Su padre, tintorero de pieles, pensó casarla con un hombre rico, pero la joven manifestó que se había prometido a Dios. Entonces, para hacerla desistir de su propósito, se la sometió a los servicios más humildes de la casa. Finalmente, derrotados por su paciencia, cedieron sus padres y se le admitió en la Tercera Orden de Santo Domingo, y siguió, por tanto, siendo laica. Tenía 16 años. Sabía ayudar, curar, dar su tiempo y su bondad a los huérfanos y a los enfermos a quienes cuidó en las epidemias de la terrible peste negra, conocida en la historia con el nombre de la gran mortandad, donde pereció más de la tercera parte de la población de Siena. A su alrededor, muchas personas se agrupaban para escucharla. Ya a los 25 años de edad, comienza su vida pública, como conciliadora de la paz entre los soberanos y aconsejando a los príncipes. Por su influjo, el Papa Gregorio XI dejó la sede de Aviñón para retornar a Roma. Este pontífice y urbano sexto se sirvieron de ella como embajadora en cuestiones gravísimas. Catalina supo hacer las cosas con prudencia, inteligencia y eficacia. Aunque analfabeta, como gran parte de las mujeres y muchos hombres de su tiempo, dictó un maravilloso libro titulado Diálogo de la Divina Providencia, donde recoge las experiencias místicas por ella vividas y donde se enseñan los caminos para hallar la salvación. Sus 375 cartas son consideradas una obra clásica de gran profundidad teológica. Expresa los pensamientos con vigorosas y originales imágenes. Se la considera una de las mujeres más ilustres de la Edad Media, maestra también en el uso de la lengua italiana. Santa Catalina de Siena, quien murió a la temprana edad de 33 años, el 29 de abril de 1380, fue la gran mística del siglo XIV. El Papa Pío II la canonizó en 1461. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María Sopra, Minerva, en Roma, donde se la venera como patrona de la ciudad. Es además patrona de Italia y protectora del pontificado. El Papa Pablo VI, en 1970, la proclamó doctora de la iglesia. Oración Oración Compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo. Concédenos que podamos seguir su ejemplo, confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento de tu perdón. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.